Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve y no hay fuerza ni un huracán Eso que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo como yo voy y vuelvo y voy Y si caigo vuelvo como yo, hay arriesgando todo cuando mis pies bailar No solo bailar, nunca la hiciste en mi ciudad No está prohibido nada, no se lloré, no te ha solo a ir a la ¡Y qui hernismas! ¡Me enjoy! ¡No te preocupes hay en mi召cia! Creo que no existe la felicidad Algo que no haya heredad y est accounts de ar Sé que no existe el miedo ¡Vamos Ramiro! ¡Vamos Camil! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!